En el Servicio de Gestión de la Investigación ayudamos a los investigadores a captar financiación para sacar adelante sus proyectos de investigación. En la Oficina de Proyectos Nacionales lo que hacemos siempre es la búsqueda de convocatorias en los organismos públicos y en las fundaciones privadas, donde creemos que pueden salir nuevas oportunidades para nuestros investigadores. Entonces identificamos estas convocatorias y las difundimos a todos los investigadores. A partir de ahí empieza el proceso de relación con el investigador en el que ellos nos contactan para que les ayudemos a ver cómo encajar mejor su proyecto en la convocatoria. Ellos preparan la parte científica, nosotros les ayudamos a preparar la parte económica y con todo esto se prepara una propuesta y se envía a la convocatoria. Si tienen la suerte de ser financiados empieza la parte de gestión de los proyectos. A mí me gusta mucho, mi trabajo me encanta, pero en cualquier caso lo que más me atrae de este trabajo es ver cómo somos capaces de ayudar a los investigadores a que se centren en lo que es propiamente su actividad, que es la científica. Intentamos quitar todo el trabajo que tiene que ver con la parte administrativa, burocrática, económica, que no es su especialidad y en la que de otra forma tendrían que dedicar mucho tiempo. Bueno, yo estoy muy agradecida a Javier Mata, que es el director del servicio, y a la anterior vicerectora de investigación, Isia Yastía Sabran, que fueron las dos personas que me acogieron en la universidad y me acompañaron en los primeros años. He aprendido muchísimo de ellos y bueno, ahora Isia ya no está como vicerectora, pero aún así la considero una universidad.